La verdad, sí. Y hay de envidias a envidias. En este caso veo sus cualidades, actitud y todo lo positivo que yo pueda agregar a mi vida en el ámbito profesional. Hay cosas que de ciertas personas no me gustan y simplemente no las adapto. Hay que tratar de acercarse a personas que ya han logrado lo que tú quieres lograr. Por poner un ejemplo, hay influencers o atletas que realmente tienen mucho potencial y poder mediático en las redes sociales. Y hay cosas que me gustan, como la facilidad en la que se desenvuelven, que esto conlleva mucha práctica. Y hay cosas que en este caso probablemente no me gusten, como hablar malas palabras, como que eso no está mucho en mí. Y este es algo personal, un ejemplo. Entonces, realmente aquí la clave, sentir envidia hasta cierto punto es bueno. Hay de envidias a envidias. Sacar lo bueno de las personas es importante. Y lo que verdaderamente no te guste, simplemente no lo adaptes. Y hay que seguir creciendo y avanzar. ¡Ánimo! Tocar fondo un par de veces. Y hay de fondo a fondo también. Muchas veces es peor no tocar fondo y estar medianamente fregado por mucho tiempo. Eso te va a carcomer en muchos sentidos. Muchas veces es mejor tocar fondo y realmente o sigues fregado o te levantas. Y sí, sí he tocado fondo y gracias a Dios nos hemos levantado. No sería lo mismo, porque comprar seguidores en Instagram es algo ficticio. Utilizar farmacología y competir estás en igualdad de condiciones contra los otros atletas. Y aquí todos se están esforzando. Comprar seguidores en Instagram o en otra red social es ficticio. Tarde o temprano, se cae, no te va a servir. Es para levantar tu ego. Sería, ahí sí, comprar seguidores como utilizar aceite sin tol y aplicártelo en ciertas áreas para competir. En este caso es un aceite que simplemente te va a inflamar, se va a ver horrible en ciertas zonas de tu cuerpo. Y tarde o temprano va a quedar todo peor de cómo iniciaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!